Bueno pues aquí comienza mi viaje al tributo Davici en Suecia, Estocolmo y como siempre empezamos la misma placita. Bueno son las 3 de la mañana ahora mismo estoy esperando a Chumari que está viniendo en coche, vamos con su coche a Málaga, que salimos del aeropuerto de allí y vaya sitio cogido para grabar de lujo, tengo aquí la iluminación perfecta ¿sabes? Bueno pues ya estamos en el aeropuerto de Málaga para irnos a Estocolmo con Chumari y Tv. Bueno y después seguiremos con el vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno pues acabamos de aterrizar en estocolmo y mira cómo está esto estamos en dos grados el pino aquí la nieve aquí me encanta por ahora me encanta esto ya llegamos al hotel tenemos aquí a shumari tumbado en la cama la verdad una habitación bastante simple los palos que nos ha costado la verdad que está de lujo de lujo pero eso bastante simple bueno este vamos a probar este supermercado es el mercadona de aquí de estocolmo de huevo de suecia está en la placita con su olvido de navidad y nada hemos pillado esta botella de agua por ahora aquí está shumari haciendo al tonto como siempre porque no sabemos qué pillar es que mira las botellas de agua que hay son todas con gas porque aquí sólo ven con gas y yo qué sé cuánto cuesta botella 1 80 lo veo carísimo no sé por qué pero bueno y ahora unas papas vamos a pillar lo que sea con la que la coca cola tiene más mala pinta navideña y la coca cola bueno y ahora lo probaremos una imitación de la coca cola me sabe a ron barceló con coca cola y yo te lo juro te lo juro vamos a probarla como veas que sabe eso ricky hijo aire como en todo es verdad a ver a ver enseñarlo ese es el ingrediente perfecto en todas las patatas sabe a patatas normal no digo yo patatas normal como las light de las verdes que no me acuerdo como las llamas y los ganchitos los setos pandillas de toda la vida igual 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 venga por ahora lo siguiente que va a tener que probar es el sustro en ese no eso no es el pescado ese que apesta mierda aquí está aquí está a antonio un regalo aquí un español en los comentarios como dos rivalidades un en fuerza ricky ya tiene una cosa para echarle al fuego el regalo de mi cumpleaños dos regalos me ha traído lo mío no es muy la verdad la bandera del centenario del betis tío mítica eso ya no me gusta tanto mítica en señalar el culo de sin chan porque esa bandera fue famosa por el culo de sin chan porque se parecía al culo de sin chan te lo juro hostia que guapo tío que detallazo tío banderita del betis tío hostia estaba en maná entonces en maná a chile maná sobi dame un abrazo ya coño dame un abrazo yo te traía dos cosillas voy a comerme la galleta que estoy aquí grabando come lo que quieras si te quieres que es bueno jajaja jajaja esta la sabía ya esta la sabía ya esta la sabía ya la has visto ya aparte que la llevo la llevo yo encima jajaja la llevo yo encima guay y yo que guay ¿no? y este es un regalo también en plan como el tuyo yo ya sabes que soy árbitro y hemos cambiado de marca nosotros ahora llevamos aridas antes se llevaba poni ¿no? mítica poni tío y yo la de los árbitros y aquí tienes la que no me joda es una invitación de árbitro la camiseta última que lleve de poni tío de árbitro y la que es más especial y yo el cariño tiene hace toda la ilusión llevarme una puta camiseta de árbitro puesta esa es la que le tiene más cariño ahora ya me voy a llevarme más árbitro cabrón y yo esta guapísima eh árbitro cabrón bueno para mi es tradición ir a un Mazona del país que visito vete a la mierda con estos dos vete a la mierda me han pedido lo mismo Chumari he pedido otra cosa creo yo que esta allí y vaya eh eh no 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 enfoca y voy a repasar hamburguesa enfoca lechuga tomate queso doble hamburguesa y con queso y barbacoa escucha dime que tal que te ha pedido niño no se ni que coño he pedido esto que es dale un mordisconda hostia puta eso lleva aébola eh eso lleva aébola que es de pollo normal es pescado 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 como se llama el pescado podrido el subtroning eso es subtroning es del pescado loco eh bueno estamos en la plaza de donde se hicieron un homenaje a Vichy tras su muerte bueno buenos días segundo día día del tributo de Vichy aquí estamos todos no sé qué hora es la noche de Vichy con un 3 suecas ha sido increíble increíble tío me has hartado me has hartado tío son las 10 de la mañana una hora menos en las canarias y bueno ahora vamos a ver la ciudad un poquito por la mañana el concierto empieza a las 4 o las 5 queremos entrar a 2 horas antes para coger sitio y eso y mira lo que tenemos aquí no creo que se vea tío no sé pues nada yo te pongo un sueño tío y no 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 Bueno, creo que esto es el ayuntamiento, no estamos muy seguros. Mira, el único sol que sale en el día y hace un viento, no sé, creo que hace dos grados por ahí. Y aquí está el río, y esto es una especie de ayuntamiento, ojalá el ayuntamiento de aquí, no sé. La verdad que esta tela de huevo este, tío. Estamos ahora en el típico mercado navideño, aquí está con Anthony, es el típico mercado de los países nórdicos, con su zona de juego, hot dogs, hechicería... No sé, no sé, no sé, no sé. He said, one day, you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Ya estamos aquí al lado del Friam Arena, donde se celebra el concierto de la Vici. Y nos acaban de regalar este zumo, o una especie de zumo, y ahora lo vamos a probar, en directo para ver cómo... Que es esto, ¿no? Un zumo, dos mutis, un mios de piña, y este de melocotón, ¿verdad? Y este de chavichis, y este de un diablo, las que me enseñan, bueno, y vamos a probarlo. Un unboxing, ¿no? Un unboxing, ¿no? A mí esto no nos vamos a empezar a hacer, eh. Hostia, huele a medicina, tío. Huele a medicina, tío. Uff, a mí no... Huele a medicina. Bueno, no está tan mal, es un sabor tipo, el típico zumo de piña de Juve, pero más espeso. Voy a probar el mío, ¿eh? A ver si se ve, tío. Es el espeso, tío. El espeso no me gusta nada. Bueno, pues ya hemos... Hostia, me sabe a vodka, tío. ¿Vodka, tío? Me sabe que tiene un rebustillo de alcohol, tío. A mí no me gusta. Me pone muy espeso. ¿Cuál es la conclusión, entonces? Eh... Está bueno, pero es muy espeso. A mí, al ser espeso, no me gusta. ¿Valoraciones? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Ah, del 1 al 10. Eh... Cinco. Un medio de cinco. Cinco. Un millón menos. Y eso es aprobado, tío. Si no te ha gustado el menos, ¿eh? Es aprobado, poño. No, pero... Tiene su mérito, tío. Yo sigo diciendo... Yo sigo diciendo que esta mierda se ve a... A vodka, tío, en serio te lo digo. No sé. Alcohol, tío. Hora del almuerzo antes del concierto a bici. Hora del almuerzo. Que no digo almuerzo, tío. Es comida, tío. Es comida, por favor. Es catalanes, tío. Ya estamos aquí dentro, chavales. Ya estamos dentro. Pero hemos tenido un problema con Chumarri que nos dejaron entrar a la cámara. Ya ves, por la cámara. Pero vamos, el policía está de la buena gente. El policía está de la buena gente. A mear allí. Bueno, ya estamos aquí. A ver cómo es el escenario, qué hay, no sé, tío. Reaccionando al escenario. Buah. Buah, tío. Increíble. Ah, eso es más muy bien. ¡Empezamos con Live and Look! Ya está. No. Ya está. No. 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 ¡Vamos! 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 Mi nombre es Nicki Romero 너무 gl savezito estar aquí con những especial emocional summit de todos nosotros Este va a ser mi ultimo Música 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 1, 2, 1, 2, 3 Música Música Júlia 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 and I'll still be here Stargazin', I still am gone Look up, look up for love I'll still be here, stargazing I'll still look up, look up, look up for love I'll still look up, look up, look up, look up, look up I'll still look up, look up, look up, look up, look up Everything I am, I am tamed I will never waste the sand without you ¡Gracias! 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 La semana que Avicii murió, juntos con un amigo, escribimos una canción para él en el top de esta canción que hicimos juntos. Y es la primera vez que voy a tocar y probablemente la última vez. Espero que disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, acabado de terminar, estamos volviendo. Esta es la... Ahora, doy mi opinión, esta es la cola del ropero. La vez que encuentro a mi amigo, porque creo que lo he perdido. Sí, los he perdido, efectivamente. Aquí está, míralo. Buah, increíble concierto. Quiero opiniones para el blog, eh. Opiniones. Ah, mira, ahí está. Mi opinión, emocionante. El set de Geta. Comparto la misma opinión que este señor. Ya lo dijimos antes. El mejor. Y las artistas de puta madre. Yo no tengo palabras, he hecho. Este se ha puesto a llorar, también me he puesto a llorar yo. Esto está entornado. Con Wedding to Darkness. Muy bien, tío. Yo no tengo palabras de este concepto, la verdad. Un viaje de la hostia. Mañana nos vamos, nos cogemos un avión a las 7, por ahí, no me acuerdo. Pero... Gracias, Vichy, por toda esta música. Es que no me lo está escuchando, pero... Pero es que es la hostia, tío. Bueno, de vuelta... Del estadio. Cultura de aquí, de Sueca. Nos ponen aquí musiquita, tipo de estilo Rave. Y ojalá esto estuviera en España, en esto. Es que en España no sabe reggaetón, tío. Un DJ aquí, al lado del metro, tío. No me lo creo. Al lado del metro, tío. Wow. ¿Cómo se lo montan, tío? ¿Cómo se lo montan? Después de una hora y media, después del concierto... Joder, me cortas justo cuando... Nos ha costado, eh. Una cola de la hostia. Ya estoy más relajado después del concierto. Aquí está, aquí está. Ya estoy más relajado después del concierto. Estamos todos más relajados, tío. La hostia, la verdad, la hostia. Increíble. Ya explicaré con más... No sé qué me pueden explicar. Eso. Bueno, ya... Estamos a viernes, después del día de Tributo Avicii. Me da pena despedir el vlog. No quería grabar porque... Ya es el último día, ¿sabéis? No me gusta, ¿sabéis? Me da pena. Y en plan... Bueno, voy a despedir en Marcha, que es el... Un pueblo donde... La media hora, 40 minutos de Estocolmo. Mítico pueblo de por aquí. Un poquillo fantasma. Y vamos a ver a comer... En un bar típico de aquí, o no sé qué hay aquí. A lo mejor eso lo grabo. A ver qué comida nos ponen por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y nada. Ya está. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. No. 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 No.